¡Suscríbete! 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 Sí, 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 tiraron granada ¡Guau! ¡Mima, qué mochón! ¿Verdad? ¡Rata! ¡Venga, ratas! ¡Que sois unos ratas! ¡Hala! ¡Venga, ratas! ¡Tenju! ¡No! 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 ¡Vamos! Come here, little lady. Come here, little lady. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Otro muerto! ¡Let's go! ¡Cuidado! ¡Hay otro player más! ¡Aguanta! ¡Tú quédate atrás! ¡Peleo yo! No sé ni dónde estás Estoy detrás de un mato ¡Tú aguanta ahí! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo veo el tío? ¡Hala! ¡Otro guanta! Os lo dedico... ¡Tú quédate truth! ¡Puédete lo ver el tío! ¡Hala! ¡Te douse! ¡Hala! ¡Gracias! Uno muerto Ok, cuando me avise, subo ¡Hala! Queda uno, ¿eh? Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno ¡Suscríbete!